El Canal de Panamá es una maravillosa obra del ingenio humano. Un lugar imprescindible para visitar. Tanto en Miraflores como en Agua Clara se ofrecen recorridos todos los días. Además, en el centro de interactivo del canal, podrá realizar un recorrido para conocer las operaciones, historia y biodiversidad de la vía interoceánica.